¿Cómo están amigos? Muy buenos días, empezamos la jornada, vamos a ver qué es lo que sucede con los amigos de Aries, Tauro, Gémenes y Canza rápidamente, vamos a ver, veamos, a ver, a ver qué sucede. Viendo las imágenes de todo lo que es Ucrania, tratemos de hacer oración, ojalá que la OTAN ya cierre el cielo de Ucrania para que deje Rusia de estar bombardeando. Las últimas declaraciones de Putin, frescamente ya dijo que como alguien se meta, así todavía con imágenes, alguien se meta, ya saben lo que va a pasar, ese patita y toda su cúpula están totalmente como que, no sé, el diablo les ha cerrado los ojos, los sentimientos. Entonces, dice que lo hacen para defender a cierto grupo de pobladores, imagínense, están matando un montón de gente y en su cabeza dice que está defendiendo a un grupo de pobladores, en qué cabeza enfermiza, ¿no? Y lo peor es que le han dado el poder a alguien que ahorita su deseo es avanzar, invadir y volver a la Unión Soviética Antigua. Pero bueno, vamos a olvidar eso un poquito, solamente unos minutos, porque hay que seguir haciendo oración por ellos y vámonos con Aries en este momento. Cuidado Aries, el 6 de espada dice mudanza, mudanza, pero también sorpresas de un momento a otro que pueden venir en camino para ti. Cuando sale el colgado, mucho cuidado con la salud, con algún fastidio, con algo que pueda de alguna forma hacerte renegar o fastidiar el día de hoy. Acá, el 4 de copas, en el lado sentimental no hay ningún problema, en el lado de la salud sí, porque este es un arcano mayor bastante fuerte que puede traer algún tipo, de repente de algún familiar o alguien que pueda estar necesitando de tu apoyo. La última carta para los nativos de Aries, el juicio final. Cuando sale el juicio al costado del colgado, quiere decir que hoy día van a pasar muchas cosas siendo domingo. Sería bueno que por favor pongas mucha visión, mucha tranquilidad al tomar decisiones. Vamos con Tauro, Tauro sale la reina de bastos mirando al 5 de copas. Dice reunión en casa de algún familiar o reunión en casa de algún tipo de amistad que puede traer alguna conversación importante. Pero cuando sale una reina mirando a un emperador y hay copas en el centro, habla de un domingo tranquilo, pacífico. Hay gente que no sabe cómo demostrarlo, de repente no es de bailar, pero veo que es alguien que no es malo. Y aparte podría ser el cariño de una esposa o de repente también un nuevo romance para las que están divorciadas, viudas o están solas. Pero acá hay una buena relación. En la parte económica, bueno, salen más copas. Así que por ese lado nativo de Tauro parece que el amor te gobierna. Vamos con Géminis, el caballo de oros mirando al tres de espadas. Cuidado jovencito de Géminis que te puedas meter en líos ilegales, judiciales o de repente te puedan detener por alguna falta grave. Cuidado porque mira los bastos, mira vas a estar como que muy pasional, muy rebelde o de repente cuidado con meterte en grupos de delincuencia porque acá sale preso Géminis para los varones. Para las familias geminianas, en especial para los mayores, ahí salen los mayores, salen, bueno, los oros y una carta más. Uy, la luna de cabeza. Mis cartas nunca se voltean y salió de cabeza. Cuando salen de cabeza, aunque no lo crean, así es recontra malo. Pero cuando sale así, dice que está saliendo de una etapa muy negativa, nativo de Géminis, y así que vas a poder ir mejorando. Creo que vas a empezar mucho mejor el día lunes. Vamos con Cáncer, Cáncer sale en la suma sacerdotisa. Esta carta siempre va a simbolizar a una persona que tiene un carácter fuerte y también tiene mucha magia, mucha intuición, como que es alguien que maneja mucho también la hechicería. Pero al salir el haz de, mira, el haz de espadas y el haz de bastos primera vez. Habla sobre una persona con mucho poder que va a conversar contigo el día de hoy. Al salir el haz de espadas y el haz de bastos quiere decir que en el lado profesional te puede ayudar mucho. Es algo que vas a traer, que te digo yo, va a pasar. Pero es alguien, puede ser también, esto lo represento cuando sale con dos haces, puede ser una virgen, puede ser un santo, puede ser alguien que desde el cielo te ilumina. Pues estas dos cartas cuando salen juntas en ningún momento pueden ser malas para nada. Así que Dios te alumbra, la virgen te alumbra. Si eres de repente, eres seguidor, que te digo, eres una persona que cree en Dios, yo veo claramente como que puede venir algún tipo de milagro hacia algo que tanto deseas cáncer. Así que bendición de Dios. Bien, ya regreso con Leo Virgo Libra y Scorpio.